Bien, tenemos a mi amigo Esplendol. ¿Qué se habrá hecho Esplendol? Yo lo ando buscando hace rato. Aquí estamos en la calle, Marito. Ya casi voy con un pase especial. ¿Un pase especial? Correcto. Un pase de cabeza, de taquito. De radio. Un pase de radio. Correcto, mi amor. No lo había entendido yo. Bueno, muy bien, tenemos información también gracias a los amigos de McDonald's. Y para eso tengo al abuelo por acá que yo lo hago muy informativo, abuelo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Hernán? Yo le quiero recordar a la gente algo importante. No olvide que es importante hacer meriendas durante la romería. Estamos ahorita de este a oeste con todos los carriles, digamos, de los carros para que la gente pase. Y, digamos, si usted viene para abajo, sube para arriba. Y después, si tiene cuidado, no se topa ningún carro. Y si se topa un carro, mejor que el mismo. Bueno, eso sí. La gente viene de este a oeste. De oeste. De oeste a este. Entonces van a encontrar un carril estabilitado en sentido contrario. Para que tengan mucho cuidado, ese carril estabilitado para los vehículos. Esplendol. Dice, no me voy hasta que cante Esplendol. Nos mandan para acá los amigos que están, creo que aquí sentados, a la parte de nosotros. Ya casi voy a cantar para todos ustedes. ¿Ya casi va a cantar? Sí. Vamos a escuchar la canción Presa, la canción oficial de nuestro amigo Esplendol con el abuelo. Ya me la aprendí yo, enano. Y ahora sí me la hace toda completa. Vamos a escuchar la canción Presa, entonces, en la romería 103. Presa, se llama. Como el volumen. Aquí en el molding. Dímelo, papi. El guachi. El chino. El que vende los anteojos en la posuelo. Anita, que está embarazada en su retoño. Dímelo, papi. A Pablo, que no me cae muy bien. Presa. Presa. En todos lados hay presa. 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 Aquí nomás hay presa. 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 Y caminando hay presa. 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 Y todos lados hay presa. Dímelo, papi. Presa. Para que no lloren. Combinzoom. Presa. Presa. En todos lados hay presa. 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 Oye, ven el video en YouTube. Ahí nos vuelcan como esplendor. El abuelo. Que nunca más. Mariana va. Oye, vaya conmigo hacia la romería. Nos vamos de aquí. No, esplendor. Tenga cuidado. Esplendor. Ahí anda el papá, la mamá. Tenga cuidado. Bueno, yo vamos a todos. ¿Verdad que sí van ahí todos? Claro, todos van conmigo. Hasta el papá. Ya el papá autorizó, ¿verdad? ¿Dónde está? Vaya, hable con el papá, vaya. Ahí está, papá, venga acá. Oiga, no, pero ven el chico para decirle algo. Esplendor. Esplendor, el papá se le puso atrás. Y yo vi que levantó un leño allá. Así que te ha cuidado. Esplendor, cuidado, usted la está llamando, ma. No, no, no. Cuidado, usted la está llamando, esplendor. Oiga, saludo para Johncito, que vaya caminando. Eso, John. Hola, John, te quiero mucho. Eso, abuelo. Qué bueno, entonces, el abuelo para John y su novia. El entrenador de Herediano. ¿Es nieto, nieto suyo? Esos nietos míos son los que vienen ustedes, ya no los quiero reconocer. ¿Ese qué? ¿Ese nieto cómo se porta? Ah, malísimo. Ah, no, mentira, pido con la novia bien. Sí, bien, se porta muy bien. Súper bien. ¿Anda entrevistando famosos? Aquí es. Ok, ¿cómo cuál famoso que le gustaría se entrevistar? No, ya me coqué primero. ¿Ya qué? Ya me coqué el primero. ¿Cómo me coqué? Ok, me lo coqué el camino. Ah, se lo topó, se lo topé el primero, sí. ¿Cógeco, maico? ¿A quién? Ay, no, hijo, el entrenador de Heredia. ¿Ernán Medford, el entrenador de Heredia? Sí, me lo coqué, maico. ¿En serio? Me lo coqué. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo. A la transmisión de la romería. Bueno, primero que nada, saludos a toda la gente que va para la romería. Mucha gracia, po, para la entrevistar. ¿Con quién andas? Con unos compas, David. ¿De cuánto? ¿De Alajuela cuánto llevas? Vendel. No, y luego. ¿Qué ventolero? Suelta esa canta. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video.